El simbolismo y los planteamientos iconográficos han estado siempre muy presentes en la interpretación de Friedrich desde que Borsupin redescubriera a este artista que parece mentira, pero había caído en el olvido después de su muerte y había sido reverdecido su recuerdo en la época de los nazis, con lo cual estuvo de nuevo condenado a una especie de, no del todo olvido, pero no era de buen gusto el que te gustase, Friedrich, hasta que en los años 70, en plena época de la iconología, iconografía, hizo un redescubrimiento de su trayectoria con interpretaciones a veces muy detalladas, casi demasiado. Pero, aunque el planteamiento de mi clase, conferencia, es aparentemente iconográfico, porque hablo en concreto de las figuras de espaldas, que creo que es una de las contribuciones más importantes de Friedrich a la historia del arte, a la historia del arte del paisaje en concreto, al arte del siglo XIX y a su posterioridad. Yo no lo voy a interpretar desde un punto de vista iconográfico, sino precisamente al revés. Estoy intentando poner un poco en solfa, ponernos a la defensiva sobre interpretaciones que a veces pecan de excesivamente concretas. Y eso sí, bueno, yo voy explicando qué es lo que se ha dicho, cómo otros historiadores del arte han echado mano de Friedrich para sus intereses, que es, al fin y al cabo, lo que yo también querría hacer y no puedo, porque Friedrich sobre museos o espografía apenas dijo nada, ¿no? Así que ahí no podemos decir a él le gustaría que sus obras fueran expuestas así. Algo diré cuando veamos la cruz en las montañas, pero no demasiado. En relación con el tema que he propuesto, los observadores vistos de espaldas, había desde luego una palabra fundamental, Rückenfigur, claro, hablando de Friedrich, a veces hay que utilizar conceptos alemanes, puesto que alemanes han sido, sobre todo, quienes lo han estudiado, pero que viene explicada en la Wikipedia en inglés perfectísimamente, explicando que se trata de una estrategia iconográfica de presentar figuras de espaldas, que eso es lo que viene a significar Rückenfigur. Y la imagen principal que ponen, claro, es la obra más conocida de Friedrich, el caminante en las montañas, viajero sobre un mar de niebla, pero la preceden de otras, entre otras, veremos que fue uno de sus contemporáneos seguidores, tal Gustavo Canus, donde veis a Rafael y Miguel Ángel contemplando un paisaje, es decir, una construcción, para seguir con el mismo tema de este curso, de un paisaje mental, imaginarse a Rafael y Miguel Ángel amigos, que en realidad eran opuestos, contemplando un paisaje romano. Y otros, posteriores, puesto que este empleo de la Rückenfigur, de la figura de espaldas, pues fue en Munch, en los surrealistas, en la pintura metafísica, en muchos de los artistas del siglo XX también muy importante, pero también anteriores, porque de lo que se trata en este artículo y en muchos de los que han escrito sobre esta estrategia de la figura de espaldas, es decir, bueno, al fin y al cabo, todos pensamos en Friedrich, pero ha habido muchos otros antes que han presentado figuras de espaldas. Y hay incluso un libro entero escrito por un investigador rumano, que me he olvidado el nombre y no lo puedo leer de aquí, George Banu, o algo así, Lombe Do, que es a la vez hombre de teatro y historiador del arte, lo que nos presenta en ese libro son ejemplos muy diversos de figuras vistas de espaldas, pero se trata muy a menudo, fijaros, como, anda, yo quería señalar, pero, a ver si sé, que hablan de Stafage, se trata a menudo de figuras que son elementos de atrezo, elementos secundarios. Y efectivamente, por empezar con uno de los artistas, un artista flamenco activo en Italia, que ayer veíamos también en la conferencia de María Dolores, que fue uno de los primeros hitos en la historia del paisajismo como tal, esto es un paisaje donde hay no pocas figuras de espaldas, pero que nos vamos a encontrar a menudo en estos paisajes, y es de lo que habla este investigador rumano, son figuras de espaldas que nos enseñan cuál puede ser nuestra actitud ante la escena que estamos viendo. Figuras en las que cuando están delante de una ascensión a los cielos, o una transfiguración, por poner ejemplos de Rafael o de la pintura devocional, nos los encontramos orando, o en actitudes de exclamación, u otros que están de espaldas pero están a sus quehaceres, pastoreando el ganado, o yendo hacia una ciudad. Son figuras que están activas y que nos enseñan a emular sus actividades, sus reacciones, su inmersión en el paisaje. Esto es como cuando estamos en un cursillo de danza o en una discoteca bailando y hay delante una figura que nos sirve de monitor o de referencia y que está haciendo unos gestos que nosotros se supone que tenemos que imitar. Pues algo así es desde esta psicología de la percepción, lo que sirven en la historia del teatro, pero también en la historia de arte, estas figuras de transición, de intermediación entre lo que ocurre en la escena y lo que ocurre al otro lado de esa cuarta pared, en este caso al otro lado del cuadro. Y ejemplos de esto hay también, y nos llevarían muy lejos hasta la hora de ese hogar, puesto que en el circo se ve también detrás de las mambalinas, es decir, justo delante de nosotros, al observador que mira, pero que está a la vez gestualizando. Porque observador que mira pero no gestualiza es lo que aquí nos vamos a encontrar hoy, que es un poco distinto de esa tradición. No se trata de figuras que se esclavan ante el paisaje, que reaccionan ante el paisaje. Son observadores, son figuras pasivas. Es decir, no solamente se trata de figuras que vamos a ver de espaldas, sino figuras silenciosas, pensativas, quietas, de un quietismo que es también filosófico e incluso religioso. Porque ahí Friedrich estaba muy inmerso en esa sensibilidad espiritual y religiosa del romanticismo alemán, y suya en particular, puesto que él había sido educado en unas creencias religiosas protestantes muy acendradas. En relación con eso, no es de extrañar que algunas de sus primeras figuras fueran religiosos, el monje junto al mar. Esta es una de las obras favoritas, era una de las obras favoritas de Robert Rosenblum, un historiador del arte norteamericano que la presentaba como un ejemplo de lo que él denominaba la falacia sentimental de la identificación con el paisaje. Porque en realidad no se trata de que esta figura se esté identificando ante esa inmensidad del paisaje, y esto es un recurso del romanticismo muy habitual, que veremos en algunos de los que siguieron a Friedrich, una figura pequeñita ante la inmensidad de los grandes horizontes del descubrimiento, de los grandes paisajes que tanto impresionaban a los artistas del romanticismo, porque luego lo veremos al mismo tiempo, y ahí el término falacia, de lo que se trata en el romanticismo, no es de estar en sintonía, en reverberación interior del paisaje, sino al contrario. De proyectar al paisaje que se ve las tormentas interiores, los pensamientos interiores. Eso es interesante. Pero en realidad eso le interesaba poco, esa otra interpretación le interesaba poco a Rosenblum, porque lo que él quería era, y ahí en su libro del paisaje nórdico, no me acuerdo ahora muy bien el título, se trataba de una búsqueda de una búsqueda a través de la luz, desde el romanticismo alemán hasta llegar al expresionismo abstracto norteamericano, de una tendencia hacia la abstracción, hacia la ataraxia, la contemplación casi vacía, casi como el yoga, el descargar la mente ante obras casi vacías. Y la comparación, el paralelismo, siempre presentera entre este tipo de obras y un rozco, por ejemplo. Entonces aquí en realidad el monje le sobraba. En otras obras, por ejemplo, hay otro paisaje muy similar, de Cucobé, en el que está él mismo, con una especie de saludo a la inmensidad del mar, pero también se ve pequeñito. Hay un cuadro muy famoso de Whistler, en el nocturno, en negro y oro, el cohete cayendo, donde se ve también una figura de una dama contemplando la negritud del cielo en las afueras de Londres, etc. Muchos otros ejemplos de estas pequeñas figuritas de espaldas ante un paisaje que es prácticamente un campo de color o de oscuridad. Se vivió Munch, por supuesto, Tarnel, que tiene paisajes que son casi abstracciones. Esto es lo que a él le interesaba como una línea de modernidad alternativa, casi contraria a la de la modernidad del sur de Europa, de la modernidad francesa. Frente a lo que el MoMA había impuesto como el canon de la modernidad, que tenía en su epicentro a Matisse y a Picasso, a las primeras vanguardias identificadas con los fobistas y los cubistas, y que se remontaba en sus orígenes al posimpresionismo, al impresionismo, etc. Pero siempre dentro de esa tradición francesa, y por lo tanto mediterránea, y de la joie de Vigo, etc. El misticismo, la introspección, el silencio, el vacío, que es lo que él quería, era su tesis. Con lo cual, en realidad, las figuras le molestaban a Rosenblum. Y a mí lo que me interesa es todo lo contrario, es hablar de la increíble importancia del protagonismo que tienen las figuras en Friedrich. A tal punto, en algunos de sus cuadros, precisamente el más conocido, llega a ocupar un poco más de la mitad de las dimensiones del cuadro, y desde luego está en el centro, de tal manera que obtura toda nuestra visión del resto de la imagen. Sobre todo cuando en el resto de la imagen no hay nada. Porque lo que está contemplando este caminante sobre un mar de niebla, es un mar de niebla. No llega a haber ningún paisaje. Esta era una de mis obras desde mi juventud que más me fascinaron. Cada vez que subía con el avión por encima de las nubes, me acordaba del mar de niebla. Entonces era yo demasiado joven. Supongo que más para Friedrich, en esta etapa de mitad de su vida, sería una apropiación de esto que nos decía Mario de los ayer, de esa tradición, del comienzo de la tradición del paisaje, con Petrarca, con Dante, en el mezzo de la mia vita, en el medio de mi vida, subía a un monte, no para ver lo que había desde el monte, sino para contemplar mi propia identidad, mi propio pasado, y pensar, eso también Goethe lo hace suyo cuando sube a una torre gótica. Entonces son figuras que suben a un monte no para ver el paisaje, sino para contemplar su vida, una introspección, considerar el pasado, que ya está a la mitad, y el futuro, que si todavía será la otra mitad de su vida. Efectivamente es una figura en una madurez, en un término medio de su vida, y una figura, eso también es importante a mi juicio, en un término medio en cuanto a clase social, va elegantemente vestido, y esto puede ser una falsa pista, porque sí que muchos historiadores han hablado en este caso de que es una figura descolocada, y es cierto, porque el observador, el caminante, no es tal caminante, no se trata de un hiker, que va por las montañas, calzado con botas de montaña y con ropa, sino que va con levita, con bastón, con zapatos, como si estuviera caminando en medio de la ciudad. Se trata de una figura que ha colocado ahí y que es efectivamente una construcción, es un paisaje construido. Una figura que choca por su falta de realidad. Y esa artificiosidad de la composición se remarca todavía más con esto que en alemán llaman, en la tradición interpretativa de Friedrich, el trascendental, el punto de vista trascendental. Porque si ya en El monje frente al mar lo veíamos como si fuéramos nosotros un deus ex machina, alguien que está sobrevolando la escena pero no en la escena, en este caso es bastante obvio que para poder nosotros ver, sobre todo los que están en medio de la sala o por la parte de atrás, los de aquí no estáis viendo como si fuera desde abajo, pero para poderlo ver, imagina que lo estáis viendo en una sala de exposición a la misma altura, tendríais que estar sobre otro risco de igual altura. Cosa bastante impensable si uno va viendo el resto de la configuración alpina. Entonces, en realidad, quien está pintando esto está como sobrevolando en mitad del espacio o se ha subido él, también cosa bastante rara, sobre un risco. Las excursiones, los paseos de Friedrich le llevaban al paisaje pero más bien hacia los paisajes del norte donde no hay riscos alpinos. Es posible, a mí me gustaría pensar que es una de sus múltiples contradicciones porque eso es sobre todo lo que en el fondo vengo a comunicar, que nada es tan simple como parece. Él muchas veces, haciendo alarde de patriotismo, había hablado en contra de Francia y de la tradición clásica que el arte francés representaba e incluso también en contra de los viajes a Italia porque decían si tal otro pintor no hubiese marchado a Italia no se hubiera dispersado de lo que en ese momento eran las tendencias que ellos estaban conscientes de que en Alemania el romanticismo estaba encabezando. Pero el que reprochaba a otros haber ido a Italia yo creo que en el fondo también tenía esa especie de nostalgia, ese sensu de estar lamentándose de que al otro lado de los Alpes estaba el paisaje, la tradición artística italiana y tiene algunas vistas inventadas o inspiradas en otros artistas de Italia, de monumentos clásicos en Sicilia, etcétera, así que no está tan clara esa actitud germánica y anti-italiana y francesa puesto que a veces como lo vemos también en este caminante la mirada por lo menos el pensamiento se puede proyectar hacia más allá de las fronteras alemanas. hay muchas cosas que se podrían contar muchas cosas más de este que es el cuadro más conocido de él el atuendo tan elegante y tan urbano tan de clase media alta nos podría llevar a una falsa pista he dicho antes porque ahora estamos todos tan obsesionados con la figura del flaneur solitario que va observando la ciudad como un icono de la modernidad de la vida moderna desde Baudelaire en adelante pero ojo que la vida urbana la modernidad ciudadana a Frederic no le interesaba en absoluto él mismo se instaló en 3D que era una ciudad importante pero en las afueras de la ciudad y siempre que podía marchaba a pasear al paisaje paseos que no eran montañosos eran más bien y que eran solitarios eso es una cosa mucho más interesante que sí que tiene en común con el flaneur con el observador es un observador que no interviene en el paisaje que no interactúa se limita a observar y que está ensimismado en su mirada es simplemente un mirón un contemplador del paisaje un guayer un guayer que se inspira en el paisaje para pensar en sí mismo puesto que aquí por ejemplo no hay nada que ver pero en Frederic no está nada tan claro porque lo que estoy proyectando al lado no podía ser un contraste más radical y es un cuadro posterior pero que hoy en día con nuestra bienvenida también reforma o giro de la historia del arte feminista estamos poniendo más en valor estamos poniendo más en realce que es que hay muchas figuras femeninas también que protagonizan cuadros de Frederic es decir lo mismo es un protagonista individual el uno que la otra y yo no sé si en lugar de estar sentados estuviéramos en una sala de exposiciones y estuviera yo explicando estas dos obras pues acabaría más de la mitad de la sala identificándose en la parte donde está la mujer y la otra mitad donde estamos la minoría identificándonos con el hombre porque si este recurso de introspección pero también de identificación psicológica fuera tan sencillo fuera tan simple y directo de eso se trataría de que nos identificamos con esa figura que mira y que está contemplando el paisaje y nosotros hacemos lo mismo y por lo tanto nos entramos también en trance en comunicación con el paisaje claro las mujeres están también más acostumbradas a identificarse con un hombre genérico con esta visión antropocéntrica del mundo que en los dos cuadros la figura humana y lo digo así humana está protagonizando está en el centro está ocupando la mayor parte del espacio que eso insisto es una característica de Friedrich y no de otros artistas y esa figura humana en el caso de la figura femenina no solamente es un contraste en cuanto al género sino también al paisaje que le sirve de fondo o de identificación de ella insisto no es que ella se comunique en este caso sí que está gestualizando un poco casi me recuerda al hombre de Vitruvio un poco más y ahí sería el hombre que representó Leonardo o si queréis incluso los amantes del Titanic ante la naturaleza pero tranquilos porque de lo que se trata no es de eso no es de la comunión de la felicidad ante el paisaje sino se supone que el artista romántico alemán lo que hacía era trasladar la personalidad tormentosa y agitada de él en ese cuadro de los riscos y de las nubes etcétera etcétera y quizá la más afable la más tranquila y risueña de esa señora ante este sol poniente si es que es un sol poniente porque casi nada está demasiado claro en los cuadros de Friedrich en cuanto a la interpretación de las horas del día en cuanto a la interpretación iconográfica Friedrich sí que proyecta muy a menudo una visión religiosa en el paisaje aparte de una visión política que eso está casi siempre más tamizado y un tercer nivel de lectura que sería en realidad el más importante el primero que es personal a menudo es él su esposa sus amigos quienes se retratan ante el paisaje y esto pues seguramente no es excepción en el caso de los dos cuadros que posee este museo como he dicho antes se trata de una falsa clase monográfica porque viendo estos cuadros lo que hacemos es ver otros más para comprenderlos mejor para ver su posición dentro de la trayectoria del artista ninguno de los dos son de los más señalados dentro de la trayectoria del artista pero son buenos cuadros muy representativos de esa trayectoria de dos claves iconográficas del final de su vida artística por una parte la mañana de Pascua de la colección del Baron Thyssen y por otra parte barco de pesca en el Báltico de la colección de Carmen Thyssen Cinecita Cervera Casi esta se podría plantear como una contraposición entre ellos puesto que el uno es la mañana el otro parece un atardecer el uno está protagonizado por figuras femeninas en el otro son más bien masculinas aunque es posible que haya como está tan oscuro pues no se puede diferenciar bien el uno es un paisaje de agua el otro es un paisaje de tierra en fin que si uno busca contrastes pues se pueden encontrar pero son obras que han recalado en la colección por orígenes vías diferentes y que tampoco sería artificioso ir más allá de los puntos en común o de las de las contraposiciones la parte religiosa en Friedrich en su visión de la naturaleza está bien documentada no solamente era un artista religioso sino que era un artista que quería a través de sus obras de arte hacer proselitismo de esa religiosidad casi panteísta de que a través de la naturaleza se podía adorar a la divinidad pero era distinto por ejemplo de Philippe Otorrungue otro artista del romanticismo alemán también muy inspirado en el paisaje y también muy religioso pero que propuso hacer una capilla de la cual que no se llegó a realizar pero tenemos las cuatro obras que representarían las cuatro horas del día y un conjunto de grabados que representan otras muchas como visiones secundarias del paisaje para esa capilla en esa capilla en esa visión de la naturaleza con planteamientos muy similares no habría porque esto es católico una representación de los santos o de de Jesucristo de Jesucristo para ser adorado sino que es a través de la naturaleza y de figuras reales como se llega a esa contemplación a través de la creación de las criaturas se llega al creador esto que estamos viendo por lo tanto no es el monte Golgota sino que es una cruz que está culminando está coronando un monte alpino y para él era esta idea tan obviamente religiosa que incluso lo llegó a vender una condesa le pidió para su capilla de su palacio una obra religiosa y él le propuso este paisaje que estaba incluso enmarcado sigue enmarcado como tal con un diseño suyo lleno también de referencias religiosas el ojo de la divinidad en el triángulo los pampanos de mig el trigo etcétera etcétera pero que el canciller von Ramdor que era crítico de arte lo recibió muy mal con una serie de comentarios que no vienen al caso pero sobre todo diciendo que no se podía plantear como obra religiosa que al final la comitente sí que aunque no lo puso en su oratorio lo puso en su dormitorio en el cabecero de la cama que es otro lugar donde suele haber imágenes religiosas más privada más en la intimidad pero con el mismo tipo de funcionalidad sí que lo religioso hay que tenerlo presente pero tener presente también estos riscos alpinos que vuelven a aparecer en la obra con estos abetos en la obra que hace pareja con la primera de las que aquí estamos comentando porque en este caso sí casi iba a decir es justo y necesario como estaba hablando de religión es necesario yo creo que el museo debería presentar una fotito al lado porque se trata de obras que sabemos que se concibieron como un tándel como una pareja tienen las mismas dimensiones han acabado en museos distintos pero esto como se hace a veces con las predetas o con los retablos que se han desmembrado no se puede entenderlo uno sin por lo menos una imagen en pequeñito de lo otro lo que tenemos en el museo de Thyssen es esta versión mucho más interesante donde se vean las mujeres caminando hacia un paisaje clásico un paisaje fértil cultivado y frente a eso la otra imagen nos presenta un paisaje deshabitado un paisaje en el que no hay figuras humanas ojo que esto es otra cosa interesante lo que no hay nunca en esa visión antropocéntrica del yo frente a la naturaleza es animales no hay otros seres vivos está siempre preferentemente solo o acompañado de sus más íntimos el protagonista pero no hay otros elementos accesorios y esto era algo muy característico del paisaje clásico ese paisaje que tal como nos explicaba ayer María Dolores estaba construido sobre un punto de vista que no siempre tiene que coincidir con el centro a veces y esto lo explica Kenneth Clark muy bien en Landscape Pintuar son figuras de transición que se van colocando marcando los términos de la distancia pero también efectos cromáticos y efectos lumínicos que nos van lanzando la vista de manera cizagueante hacia la lejanía de manera que hay una suave transición desde el primer término hacia el final por no hablar ya de la esfumatura de cómo esa perspectiva aérea que trataba Leonardo va descomponiendo las formas y los colores esto lo hace muy bien Frederick en esta obra en la que bueno la interpretación habitual de la que se hace con la explicación del museo es que las mujeres van marchando hacia un cementerio yo el cementerio no lo veo por ningún lado sí que hay y es un paisaje clásico construido dentro de la tradición italianizante hay estas esta especie de mojones que recuerdan porque son mucho más pequeños no son piedras ni llaves porque están muy espesos es una construcción están a ambos lados del camino y es una manera mediante esas figuras y también mediante estos mojones de ir marcando la distancia de ir cinzadeando pero tumbas no serán son demasiado pequeñas recuerdan esas tumbas de los romanos a las afueras de las ciudades están saliendo de la ciudad y de acuerdo con esa descripción de uno de los primeros propietarios del cuadro estarían saliendo de la ciudad hacia un cementerio entonces ya está que dijo por su par pues son las marías son las tres mujeres que hacéis mirando al suelo si ha resucitado etcétera etcétera la mañana del alba entonces ¿qué será lo otro? las primeras nieves si lo uno es la transición de la primavera al verano el alba que despierta el nuevo año esto es las primeras nieves que caen es el invierno es un contraste iconográfico que nos puede parecer nos puede convencer o no pero que funciona pero es sobre todo un contraste que es el que a mí me interesa subrayar de dos tradiciones de paisaje una insisto clásica y se viene a decir continuamente que Friedrich es el paisaje romántico el paisaje alemán que sería lo otro lo anticlásico el profesor Green dentro de la tradición postmoderna inglesa es decir contra la tradición de Kenneth Clark del paisaje construido hablaba de perdón por los latinajos de la natura naturata y de la natura natural esta es una naturaleza creada naturata se ha creado ha sido cultivada por la mano del hombre está poblada normalmente hay figuras también no solamente humanas sino vaquitas o ovejitas pastantes o con este y vos lo hizo muy bien con sus carritos de heno sus rebaños abrevando en el trigal etcétera y frente a ese paisaje clásico la natura naturans la naturaleza agreste que es no menos fértil al revés es todavía más fértil pero dentro de una visión de lo salvaje de lo selvático los riscos montañosos los abetos la nieve que se puede sentir de más anti-humano pero es una naturaleza también poblada en ese caso de fieras él lo representa como típico de los paisajistas anticlásicos pone los ejemplos de Friedrich pero también y sobre todo de los anticlásicos realistas la escuela de Barbizon Courbet con sus ciervos y con sus zorros o con otros elementos fieras en el paisaje lobos etcétera que forman parte de esa idea de la naturaleza como un peligro la naturaleza como algo contrario a las manos humanas la natura naturans pues estos son también contrastes que a nosotros nos pueden interesar tanto más como los de tipo de las horas del día o los religiosos que formaban parte de la cultura romántica no solamente de la de Friedrich de la cultura romántica alemana y ha hablado de Zilipo Torungue y su capilla con las horas del día pero que no estamos del todo seguros de qué momento representaban de hecho tenemos otro cuadro de Friedrich que representa los paisajes él los tomaba de sus dibujos eran paisajes construidos ha habido muchos que han ejercido y que han intentado reconocer algunos elementos del paisaje existentes las tierras que él visitó o donde él habitó y ha sido siempre un fracaso eran paisajes que parecen aparentemente agrestes selváticos pero que en realidad él se inventaba y que son por lo tanto también una construcción humana una construcción de su mente una construcción que en este caso refuerza esa idea de amenaza y de peligro en su visión nacionalista esto lo presentó para una exposición patriótica en la que presenta el oficial de cazadores francés que se ha extraviado en el bosque y las alimañas las firas del bosque cuando no el hambre la sed o los propios alemanes apostados en los árboles van a acabar con él y no le tiene bueno por una parte sí que se ve el sentimiento de pequeñez este sí que es una figura pequeña de amenaza entre la inmensidad de la naturaleza pero él está de parte de la naturaleza de los germánicos que así en este caso pues sería la parte buena de la parte en su visión romántica como digo es uno de los pocos cuadros que al ser expuestos tenemos su título los demás casi todos se los ha inventado por su pan en los años 70 porque se había perdido referencia él cuando presentaba cuadros a exposiciones pues tenía que proponer un título pero luego pues él tenía su sueldo de profesor de la academia en Dresde vendía de vez en cuando a coleccionistas casi siempre del norte o prusianos o de países eslavos rusos etcétera etcétera pero no no consta él hacía no consta el título hacía tenía testimonio a través de un cuaderno de dibujos de sus cuadros pero no de los títulos así que los títulos hay que cogerlos a veces con pinzas mañana de Pascua pues sí pero a lo mejor no desde luego lo del museo puede ser mañana o puede ser un atardecer puede ser la Pascua o puede no serlo hasta el cuadro más conocido de Friedrich tiene dos títulos lo hemos visto antes Viajero ante un mar de niebla o El caminante en las montañas el otro bueno tiene sus reminiscencias de los líderes de la música de Schubert etcétera pero ya hemos visto que no era un caminante no era un bander sino que era un señor de ciudad y los otros títulos pues bueno hay otra pareja que propone la explicación de este museo que está muy bien emparejado además uno en vertical el otro en desarrollo horizontal uno con mujeres otro con hombres uno con tumbas que pueden no serlo y otro con otros restos arqueológicos restos prehistóricos una especie de de dolmen que puede ser tumba o no antes que se pone a reflexionar esta figura humana que está con la vestimenta altdeutsch con una vestimenta de alemán a la antigua que llevaban quienes querían mostrar a través de su atuendo su identificación con la causa alemana con la independencia y la unificación alemana en tiempos en los que bueno después del tratado de Viena y de la vuelta a las diferentes las diferentes soberanías en que estaba dividida entonces Alemania pues no estaba permitido expresarla de manera verbal y algunos de los de los compañeros de los amigos de Friedrich murieron incluso siendo víctimas de represalias policiales etcétera o sea que su la importancia de que él fuera solo observador al final pues quizá le salvó la vida porque él era más bien pasivo en esa actitud política pero la cosa entonces era difícil era bastante arriesgado el ser activo en el en la conciencia política figuras vestidas de con esta capa y esta gorra de los alemanes antiguos y que son retratos del artista y de sus íntimos las vemos en muchos cuadros que son también muy característicos esto sí del paisaje romántico que hay más romántico que está diagonal que corta además un primer término frente a una profundidad tan alejada sin esos términos intermedios que hemos visto antes en el paisaje clásico y además en zigzag la composición casi parece de D'Aqua ¿no? con este árbol caído sin hojas y fin que es toda una iconografía romántica a más no poder como lo es también tiene el hecho de que el propio Friedrich al parecer sea la figura protagonista que está mirando a la luna acompañado de uno de sus principales de sus más íntimos discípulos y aquí ya si antes he dicho que las teorías y lecturas feministas le sacan mucho provecho a Friedrich imaginaos lo que le pueden sacar de el discípulo que se apoya en él etcétera etcétera son también las dificultades entre las relaciones entre los géneros pero Philippe Otorrungue tiene otras obras nosotros tres donde están él su hermano su mujer y lo mismo en el caso de Friedrich pero no hay nada más que eso es un apoyo que puede ser simplemente una manera de mostrar simpatía conexión ante la pasividad la observación de un paisaje este es posterior pero aquí está con su mujer en una composición absolutamente igual y lo vemos también en el fondo él con su mujer parece que cuando se casó eso sí le costó porque era más que cuarentón cuando se casó con una chica de veintipocos pues fue una época muy feliz de su vida la retrata a ella continuamente luego veremos a un retrato con sus hijos etcétera debían tener sus dificultades de relación pues como era en esa época está todo tan difícil las relaciones entre hombres y mujeres que eran como mundos aparte eso casi parece simbolizarle ese corte ese abismo que se abre a los pies de estas figuras en este paisaje que se inspira en los dibujos que tomó cuando marchó de viaje de novios y digo que a esto le podrían sacar mucha punta las teorías psicoanalíticas de hoy en día porque es muy curioso se marchó de viaje de novios con su hermano entonces estaba él quiero decir con su mujer y con su hermano aquí tenemos al hermano a la mujer y entre medio de los dos pero no os ríais que luego vamos a verlos en el último cuadro que pintó donde le deja a cargo de la familia entonces estoy metiendo se supone que tenemos que estar serios fijaros en el horizonte o sea unas veces está muy bajo otras muy alto pero de vez en cuando no le doy prendas en poner un horizonte centrado insisto en esto nada es tan cliché arquetípico como parece a menudo los historiadores del arte cuando tenemos que comentar una obra de Friedrich o dos en todo lo que explicamos del arte del siglo XIX pues tenemos que simplificar pero ya que nos podemos permitir aquí ver varias pues que veáis que hay de todo tipo de cosas su visión personal su vida personal proyectada al paisaje le hace a veces protagonizar cuadros con mujeres que son su esposa o su esposa con algún otro familiar ante las embarcaciones que pasaban delante de su casa insisto él se compró una casita en las afueras de Dresde junto al río Elba porque lo que le interesaba no era interrelacionarse en los cafés en las tertulias con la gente de la ciudad y eso le costó porque tardaron bastante a hacerle académico hace falta un poco de politiqueo para prosperar estas cosas y lo que él quería era salir al paisaje o que el paisaje penetra en su casa a través de las ventanas fijaros los mástiles de los barcos que pasan hay otro cuadro muy similar en que se ve el taller que está casi que es tan austero es una manera de presentar cuando él presentó su cuadro La cruz de las montañas lo presentó primero en su taller que fue donde lo vio el canciller von Randall y estaba eso es como el white cube pero antes de que se inventase totalmente austero y con paredes blancas pero fijaros en los mástiles de los barcos que pasan y fijaros en esta ruta en Cibú en esta mujer de espaldas ante la ventana porque Salvador Dalí pintó a su hermana y ahora no os reís pues que pasa las relaciones familiares son también importantes aquí tenemos un trasunto del propio artista con otras dos figuras femeninas la salida de la luna sobre el mar que nos lleva ya a los posibles paralelismos con el segundo de los cuadros más oscuro más de la carneta de la vida que está presente en este museo a través de la obra de la propiedad de Carmen Fisse este es el cuadro que yo explico a mis alumnos en arte de siglo XIX porque da mucho de sí por un lado porque como os decía desde un punto de vista simbólico aquí por su par creo que todas sus explicaciones iconográficas tan detalladas no lo desbarran efectivamente fijaos está Friedrich en primer término esto es casi un cuadro evangélico de hijo ahí tienes a tu madre madre aquí está el hermano como figura intermedia él parádica está aquí él con su vestimenta Aldoich con una apoyado en un callado antiguo y al lado de una barca que ya es casi un túmulo funerario está como está ya le han dado la vuelta y que vemos al otro lado conforme vamos entrando en el paisaje al hermano con vestimenta burguesa casi como el caminante en las montañas pero que había perdido la chistera y aquí la lleva señalando muy rafalesco aquí sí que los demás están haciendo gestos que normalmente no aparecen en los observadores de Friedrich la mujer y los hijos pero no solamente desde el punto de vista personal una vida que él es consciente es el último cuadro que llegó a pintar de gran ambición y dimensiones también se refleja en los barcos es una perspectiva una simetría axial compleja porque este barco representaría al hermano a un velero que todavía está en la mitad de la vida otros que están más cerca de la orilla pues serían veis que la mujer está más cerca de él que del hermano etcétera entonces aquí vendrían los hijos perdón esta sería la mujer este sería él todavía vivo la interpretación iconográfica de la identificación con los cuadros con los barcos que se acercan al puerto que es el final de la vida es como Jorge Manrique llegar al mar es el morir pero al revés no desde los ríos sino desde el punto de vista de los barcos que llegan a tierra pero mirad como al mismo tiempo el mensaje personal y religioso se complementa con el mensaje político llevan la bandera de Suecia porque él desconfiaba bastante de los prusianos curiosamente y él soñaba con que como en el pasado como en el siglo XVII Suecia volviese a hacer una invasión pan germánica en el centro o sea él estaba como a la contra y al margen de todo por una parte de los de Dresde que eran filofranceses pero tampoco acaba de comulgar del todo políticamente con los prusianos ya me doy prisa yo había prometido ser breve y me rollo bueno este es el cuadro que no tenemos en el museo porque en realidad lo han prestado y no lo vais a poder ver en realidad tampoco lo veis demasiado aquí porque está en oscuro que no podemos ver las figuras que se entreven en la oscuridad que son masculinas y otros que son bultos que no sabemos bien si son hombres o mujeres en todo caso es un mensaje muy emparentado con el que hemos visto antes está pintado también en esos mismos momentos del final de su vida él que había tenido tantas muertes jalonando su trayectoria y ha dicho que le mataron un amigo cuando paseaba por un atentado político pero de pequeño se murió su madre luego se murió su hermano por intentar sacarle cuando se estaba vagando en el hielo y ahí en el mar de hielo que es otro cuadro que él representa también hay un toque autobiográfico en fin el drama al final llega cuando le da un ataque de apoplejía y tampoco un año después muere pero ya estaba entreviendo el final de su camino que es quizá una interpretación iconográfica más factible que la que ofrecen en el museo no sé de lo que habla no sé si es Javier Arnaldo el autor del texto que dice que están describiendo a un barco que se va pues es posible pero casi todos los cuadros de este tipo del final de su vida son barcos que llegan y lo que está representando es el final de la vida bueno he prometido acabar para demostrar en realidad la originalidad porque lo que todos acabamos diciendo es no era el único que hacían figuras de espaldas pues no era el único pero era el único que las hacía tan importantes en desarrollo y con tal protagonismo porque otros seguidores suyos como Carl Gustav Carus que era un artista y médico y un poco también aficionado a la psicología y de hecho sus tratados sobre la psicología del paisaje han servido mucho para interpretar los cuadros de Friedrich fijaros que no llega a representar figuras tan importantes y son figuras que sí que miran el paisaje urbano es algo que a Friedrich le importaba bien poco o nada y sí que se inspiran en ese toque autobiográfico de hecho tiene algunos retratos muy interesantes del propio Friedrich el noruego Johan Christian Dahl fue admirador suyo y llegó a estar el arsendresde por estar pintando a su vera pero como suele pasar lo que pasaba Goya con sus seguidores y discípulos pues no llega y le pasó al propio Friedrich con su hijo que también fue pintor y he visto algunos cuadros suyos con observadores de espaldas que he perseguido ahorraros no lo llegan a emular fijaros que son típicamente paisajistas románticos con esta naturaleza exuberante y peligrosa pero las figuras son pequeñitas hay bueno y figuras urbanas en el caso de Johan Christian Dahl los puertos que repitirían también la tradición de Claudio de Lorena de Poussel por supuesto y aquí a partir de allí pues hay una una posible cadena donde vínculos de unión serían el danés que es más que artista de paisaje artista de género en el que hay figuras vistas de espaldas muy a menudo pero de nuevo es como una anécdota en su representación muy a menudo argumental los cuadros de Friedrich están ausentes la narrativa por completo argumentos sí que tienen ya lo hemos visto pero no hay narrativa en el caso de Kopke sí que la suele haber incluso en este caso que es el más friedrichiano perdonad por la expresión con estas figuras en primer término y con la bandera de Dinamarca si el otro había puesto la de Suecia este todavía es muy patriota pero fijaros que están contemplando la barca bueno un poco de acción sí que hay incluso en el título porque están mirando al nuevo distrito de Copenhague es decir la ciudad burguesa que está expandiéndose aquí sí que hay un sentido de la modernidad en el sentido más tradicional del término vaya toda pastilla por acabar porque casi se podría hacer otra visión de lo que Robert Rosenblum representó queriendo hablar solamente de la luz el paisaje abstracto y la mirada en blanco como de yoga la ataraxia con otra visión similar que enlazaría con Wirsta de los que tenéis muy buenos ejemplos en el museo y otros artistas de tradición alemana o británica instalados en los Estados Unidos porque fue en los Estados Unidos de América donde se convirtió la figura de espaldas y supongo que por eso está en la Wikipedia en inglés explicada en un recurso muy habitual y no solamente en el romantismo empieza con algunos de los americanos como Washington Alston luego instalado en el Reino Unido donde amplió su formación y que volvió con una visión curiosamente mucho más clásica del paisaje después figuras de espaldas ante la universidad del paisaje o figuras como este día en el desierto un cuadro más más temprano en el que de nuevo aparece la visión de la naturaleza la natura en pleno peligro y aquí la figura humana en el caso del inglés pero establecido en los Estados Unidos Thomas Cole es un peligro en sí mismo son los indios pero fijaros que nos tenemos que identificar con los indios ya estaban en proceso de ganarles y de desaparición y esto es también muy romántico la identificación con las causas perdidas en este caso pues con una raza que estaba en extinción hay muchos cuadros de Thomas Cole de este tipo pero a finales del siglo XIX con el simbolismo George Ines en el que no tenéis demasiados buenos cuadros en el museo y es excelente como pintor pero en las colecciones norteamericanas hay muy buenos cuadros de figuras el monje ante el atardecer en este caso puesta del sol en Georgia la figura única ante un paisaje lo interesante de él es que a diferencia de Friedrich era un hombre muy social fue el líder de la escuela de Eagleswood y por lo tanto a partir de él un montón de paisajistas pues como las de Paredes de Nava en España y tantas otras que se juntaban imitaron ese recurso a través de él pues por lo tanto le llega a otros artistas Eakins Wichler Homer etcétera etcétera que sean de esa onda o sencillamente estuvieran en contacto con la escuela de Eagleswood desde el final desde el decadentismo de finales del siglo lo convierte en una señal de modernidad muy propia del paisajismo en los Estados Unidos o sea que sí que es verdad que Friedrich no es un callejón sin salida sino que es un mundo que se abre a la estética del paisajismo moderno y que lo podemos revisitar lo podemos reconsiderar desde diferentes de diferentes perspectivas siendo siempre un pozo de sorpresas yo quería hacer un homenaje a la complejidad de su obra muchísimas gracias por la atención y perdón que sepas de su obra de su obra y que lo podemos que sepas un buen que es un gran que es un gran que es un gran que es un gran de su obra